Aunque el tiempo no logró llevar su recuerdo, borrar las ternuras que guarda la escrita, sus cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto de ceñir, ella sí que me olvidó y hoy frente a su puerta la oigo contenta, percibo sus risas y escucho que a otros le dicen las mismas mentiras que a mí. Alma que en pena va aterrando, acércate a su puerta, suplícale llorando, oye perdona si te pido, me entrúgo del olvido y alegre te haces ser, tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido, de amores me matas, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte y tan solo olvidarte, no puedo aprender. Y la voz que vuelvo a oír un día fue mía y hoy bella esa pena, en el poema que alumbra mi pobre alma en pena, que cae moribunda al pie de su banco. La voz que maldecir, oye un papel a otro, promete la gloria, cierro los ojos y es una limona de amor que recojo con mi corazón. Alma que en pena va aterrando, acércate a su puerta, suplícale llorando, oye perdona si te pido, me entrúgo del olvido y alegre te haces ser, tú me enseñaste a querer y he sabido y haberlo aprendido, de amores me matas, y yo que voy aprendiendo hasta odiarte y tan solo olvidarte, no puedo aprender. No puedo aprender a la gripe de su thread, no puedo aprender, no puedo aprender a la gripe de subeza,